¿Vacunas que ayudan a prevenir el cáncer? Es bien sabido que algunas enfermedades aumentan el riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer. Se sabe a ciencia cierta que, por ejemplo, el virus del papiloma humano está relacionado con cánceres de cuello uterino, vagina y vulva, mientras que el cáncer de hígado está relacionado con la hepatitis B. Es por eso que tanto la vacuna contra el virus del papiloma humano y la hepatitis B pueden ayudar a disminuir el riesgo de estos tipos de cáncer. La vacuna contra la hepatitis B está disponible para todas las edades, pero para la vacuna contra el virus del papiloma humano debes tener cuidado. Se recomienda para preadolescentes de 11 a 12 años y debe evitarse en personas de más de 26 años. Si eres mayor de 26 años y deseas vacunarte contra este virus, lo mejor es que hagas una consulta. Si tienes factores de riesgo para los cánceres de cuello uterino e hígado, lo mejor es que aclares todas tus dudas y hables con tu coach de MiSalud. Gracias. 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 Gracias.